de su música, de su belleza y de sus canciones, señoras, señores, permítanme que les presente a Sara, Sarita, Saritísima, Sara Montiel. Le vi por la calle, pasó por mi lado, me dijo un requiebro que fue de mi agrado. No quise mirarlo, no fuera a zararlo, él me dijo vida, si usted me quisiera, igual que la gloria quizás que pidiera. Y yo, rumorosa, me puse orgullosa. Sus ojos en mí, se fijaron con tal fuerte en el mirar, que entonces sí, una cosa muy difícil de explicar. Más que mi amor, si se echala fácilmente la mujer, pero el caso que no tuve reflexión, y le doy mi corazón. Loquita de gozo, al verme adorada, sin darme yo cuenta ya estaba colada. Porque me decía, que se derretiría, sus ojos moronos, un poco entornados, quedaban mi alma con puertas clavadas. Y así como locas, decía ahí, mi boca. Por Dios, mírame, mírame poquito a poco, por favor, que quiero saber, si es verdad, que tú me quieres como yo, repite que sí, que no quieres a ninguna más que a mí. Y si dices tú que sí, ya verás, si te quiero de verdad. ¡Gracias!